Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor Que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll Ya morí, ya morí de espaldas nena, ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí de espaldas nena No trates de encontrarme, no salgo ya ninguna parte, me gusta caminar por mi mansión Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor Ya morí, ya morí de espaldas nena, ya morí, ya morí la noche entera Ya morí, ya morí nadie se entera Ya morí, ya morí de espaldas nena, ya morí, ya morí nadie se entera Ya morí, ya morí de espaldas nena Ya morí, ya morí de espaldas nena, ya morí la noche entera